Hoy venir acá al Monolito me siento recontra, contento y feliz. Más el día que nos tocó, bien peronista, estamos fabulosos. Esto es el peronismo. El peronismo es el trabajo día a día, estar con los compañeros, ver qué es lo que pasa. A mí es fabuloso. ¿Quiere que le diga verdad? Recontra fabuloso. Hoy es un día feliz porque no es nos más felices y hoy feliz. No, soy feliz del alma, soy feliz hasta de mis ojos. Me siento realmente muy orgulloso de estar en el Partido Justicialista y los espero a todos, sin excepción. Todos, vayan, trabajemos, trabajemos para cambiar esta situación del país. Trabajemos por Jujuy, trabajemos para que el partido cada vez sea más grande. Trabajemos para que le busquemos solución a cada uno de los ciudadanos. Así se empieza a caminar la máquina que le digo yo de lo que es el peronismo. El peronismo cuando se pone a trabajar todos juntos, no hay forma que lo puedan parar. Pero bueno, si seguimos la divisoria, seguramente que algunos problemas vamos a tener. Hay un peronismo movilizado, pero ¿sabe qué? De corazón. Ninguno de los que está acá recibe planes, recibe obras, no recibe nada. No es un peronismo comprado, es un peronismo que realmente lo hace de corazón y de trabajo. Acá tenemos compañeros y compañeras que no tienen trabajo. Sin embargo, vienen, luchan y trabajan. Eso es la militancia pura de cada lugar. Esto no tenemos gobierno provincial, pero sí tenemos los compañeros que tienen la voluntad y la fuerza para trabajar todos los días. Cada vez va a haber mucha más gente trabajando dentro del peronismo. Esperemos que tengamos suerte y el 2023 seamos gobierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!